Bueno, un poco de contexto para la gente que vaya a ver el video de esto, ¿vale? Fui a Marruecos una semana y tal Estuvimos allí en Marrakech junto a mi pareja No de ninguna, ¿verdad? Hicimos comprarnos uno cada uno Tanto el tema de esto, que bueno, esto me lo he quitado para que no me cabieran los cascos Pero con esto diría también así, ¿vale? Todo bien tapadito y tal Y lo compramos para ponerlo allí uno de los días Que vamos a ver una boda marroquí, una boda berebere, mejor dicho ¿Vale? Además de las antiguas y tal, que es muy guapa Y he dicho, vamos a ponerlo, ya que no me lo he puesto yo por aquí Y vamos a ponerlo allí como la boda, aquí no voy a ponerlo, lo voy a poner aquí Vale, que acabo de ver uno a la izquierda Vale, tenemos un tío arriba Acabo de abrir la mira, no tenemos nada para abrir aquí A ver, un segundito Ese lo voy a sacar de aquí Ojito de atrás, ¿vale? ¿Hay el que abre conmigo? A ver, está muerta, vamos para donde Vale, esto lo vamos a sacar de aquí rápidamente La ZAMI súper baja De vida Ok Vale, entra conmigo, Dexter Los dos en B, ¿vale? Bájale, 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 bájale Sí, no quería, eh Eh, mojamelo, eh Eh, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, eh? Vale, hemos matado a dos personas Una era la que viera Y la otra, pues También tengo una cosa Qué lento éramos corriendo, ¿verdad? Siendo montaña, tío Qué lentos éramos corriendo, tío Yo pensaba, digo, a ver Creo que corro más que él Pero no, no, no Somos muy lentos Y él también, digo Pues, bueno, esto es ventana doble, ¿verdad? Sí Vale, vamos a ver aquí con cuidado Ah, han cerrado Vale, pues aquí es muy fácil plantar, eh Debo ser a ver si tienen frost Pero aquí planto yo como un cabrón Vale Han cerrado la pared, ¿vale? No hay nada Vale Ok, pues si querés meterle a pantalón Se puede, ¿va? ¡Hacking! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, príncipe, japipi! Vamos a galletar Aguantad vosotras allí, ¿vale? Yo cubro aquí si queréis No preocupad Nadie se acerca aquí Aguantad que no se la caen allí, ¿vale? Perfecto Tres conmigo, ¿vale? Bueno, uno volando Es que claro, sé Los chistes están en el sol aquí La metedigo Uno más ¡Hostia! Me ha matado, me ha matado, cabrón Me ha pegado todos Ahí Más borracho, eh, Aries Desfusando Que desfusa Y... La que me ha pegado, Aries, tú Pero él solito, ¿eh? Me la ha pegado toda Toda, no ni nada Ah, es muy plante... Fíjate, gente ¿Cómo es esto, tío? Solamente por una caga Que han hecho Que ha sido El reforzar en esa pared, tú Han reforzado en esa pared Y digo Pues ese planta es muy fácil, tío Y creo que además Aries ha matado uno Decía, no sé Con una granada o algo vacía No sé cómo lo ha matado Vale, vale, amigo Vale, vale Aries, no, no Literalmente eres la bomba Aries, qué grande Es la bomba Pillamos... Aquí han puesto El eco El eco con la ACO, ¿verdad? Sí Le he puesto algún otro personaje de ACO O se lo han quitado Gente, qué agusito Voy con los huevos al aire, eh La verdad Con el... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo Cómo se llamaba esta vaina, tío Que lo tengo puesto La verdad Bueno, un poco de contexto Para la gente que vaya a ver El billeto de esto ¿Vale? Fui a Marruecos Bueno, fui a... Sí, a Marruecos una semana y tal Eh... Día que vamos a ver Una boda marroquí Una boda berebere, mejor dicho ¿Vale? Además de las antiguas y tal Muy guapa Ya subiré fotos y todo eso Y he dicho Vamos a ponerlo Ya que no me lo he puesto yo por aquí Digo, vamos a ponerlo Allí como la Vale, aquí no voy a ponerlo Y por eso he dicho Digo, me encantaba más aquí en directo Digo, vamos a enseñarlo Voy a poner esta aquí Este lateral va bastante Uh... Ah, y se puede incluso aquí Vale ¡Príncipe Javibi! Vale, me gustaría proteger aquella Ya que allí es la más... Mucho cuidado O más... Justo, de aquí, ¿no? Sí Hostia, amigo, tío El back espada Puta madre, tío Tenemos infole ¡Hostia! Pero tenemos el... Tenemos el planta, tío Ay, no Lo he cambiado Me cago, tío No, príncipe Javibi ¿Qué más, gente? Y lo he dicho Llevo una semanita sin tocar el juego He subido en el día de hoy Bueno, día 28 No sé cuándo subiría esto en caso de tal Que prefiero... Eh... Prefiero perder esta partida Porque duro un poquito más ¡Abdul! Trame el látigo Todavía me cuesta mucho Y normal Es la segunda vez En la segunda partida, ¿eh? O sea, he jugado 15 minutos En 15... O sea, en 6 días, perdón Vamos a coger eco Ahí, vamos a coger Que no quiero ganar nada, tío No sé por qué antes se me han quitado He estado grabando antes ¡Príncipe Javibi! Pensaba que tenía bien puesto el eco, tío Pero no, he movido el que no era He movido el tron que no era, tío Falla miedo La verdad, falla miedo ¡Ay! Tigo, súper cómodo esto, ¿eh? Y se lo vi allí a unos cuantos árabes y tal Y dije, hostia Digo, me gusta Además quedaban de puta madre, tío Les quedaban muy bien Así que, claro Les quedaba bien porque Eran morenitos De pie, tal y cual Yo, con todo el sol que he metido Durante todos estos días Parecía, pues Joder, imagínate un irlandés Con una chilaba de estas, ¿sabes? Es como, hostia Vaya cantazo que da el colega, ¿sabes? Así era yo, la verdad ¿Quieren abrir aquí? Van a abrir aquí ¿Se puede poner aquí? Sí, ¿no? Vamos a poner aquí Increíble Si me hace todavía rarete El tema sensibilidad El tema de lo que estoy viendo y tal Es aquí ¿O es abajo? No, es abajo No escucho bien ¡Oh! Ok Sí, aquí Ah, ahí viene el interval Ay, se me lo han concedido La madre que me parió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se mató Javi Un poco fuck este Uno en la ventana al fondo Otro aquí en ventana doble Joder, marzo Me cago en ti A ver si es el de la ventana Me cagaba vivo, tío Me cagaba vivo, eh Esto no puede ser, amigo Mira, son españoles los de otro equipo Tiki, tiki, tiki No puedo moverme, tú Si me echabas más para adelante Me atravesaba el Deimos ¿Quién se ha caído? Se ha caído rampi Creo que sí Sí, se ha caído rampi Vale, vamos a ir con Me apetece eco más que nada por la Bueno, vamos a quitarlo Si, total, lo que estoy haciendo con él Una, una este Mi pana, mi pana Miguel Mi pana italiano Okidoki Venga, amigos Esto se gana, eh Se gana facilito Hostia, rápido soy, ¿no? Mamá Alarmita Uf Me pasa siempre que dejo de jugar Durante unos días y tal Que luego Vuelvo de nuevo al juego Sensibilidad tengo altísima, tío Tardo en acostumbrarme Un ratazo largo, eh ¿Ves? O sea, y luego el tema De los controles y tal En fin, cositas Esto va a cerrar los teros, hombre Va a cerrar los teros Bueno, todo esto para el vídeo Vamos a ver por aquí Y veis aquí como quedaría El príncipe Baby Vale, bueno Iba a hacer así No tengo nada debajo Se han me quitado los calzoncillos y todo Sí, pero eso no es No se hace así Se hace una línea y disparo Ahí, ahí Dale Doc es el blanco de esta, Doc Venga, ahí Nice Cuidado de las tuyas, vale, Dexter Desde la ventana Tiene un ángulo para ti, ¿vale? Ojito, eh Sí, cuidado Que tenés el culo, Dexter Está detrás Vale, ojito Me están viendo un láser Lo malo Eso ha sido desde La ventana Tengo un tío La ventana doble Otro en la ventana Campeando Que es igual que Andrés Igual voy a poner los de fuera, eh Oh ¡Vada, cariño! ¡Ey! ¡Mohamelo! ¡Ey! ¡Ey! Un suelito ¡Buena, buena! ¡Bien, bien, bien! Nice, nice Muy buena ¡Sí! ¡Mohamelo! Más o menos 2010 Por la cara Nombre de Play, ¿no? Se me ha puesto solo El 20-10 Amigos Tenemos que matar Con explosivos Y no tiene nada que ver Porque esté vestido así, ¿vale? Sino que hay un objetivo Hay un desafío Que es De matar con explosivos Hacer un poco Hacer un poco Vamos a poner este aquí Puesto el juguete Vamos a poner aquí todos Así posible uno más Si alguien pasa Que muera Nada de No queremos rehenes La verdad Vale, y este Aquí Vale, ya tenemos solamente En dos sitios Vamos a ponerlos en sitios Donde Si alguien entra Va a morir Y son sitios bastante asequibles Hacking Saca el látigo Ahí ya Se han acabado refuerzos Corre Bueno Vale, tenemos esto aquí Increíble Esto está cerrado Increíble Todo cerrado Perfecto A ver Vale, apunta bien Está increíble Todo Perfecto Lo dicho Tenemos que hacer Creo que eran Matar a tres Con Con explosivos Tres o cuatro Tres Creo que eran cuatro en total He matado creo que a uno Ay, querido Se ha quedado ese Pues uno menos No Mira ese C4 Venga Chapón Güey Vale Creo que ha sido una finca Veo bien Bien, bien Ahí cubierto Muy bien cubierto Cuidado aquí Vale Ari tiene una posición Increíble Sus Ojos del desierto Pueden ver a través del humo ¿No? Aquí hay alguien Somos otros Vale, yo puedo cubrir el pasillo Y además bueno Tenemos de chivatos Las trampas de Thor A ver Lo he hecho bien Creo que le he pegado Al Thermite Creo, eh No estoy seguro Diría que sí La verdad creo que sí Eso es bueno Eso es bueno Vale, vamos a mirarnos A esta cámara Que es la única Que no podemos Que podemos ver Como tal A Ari El error que ha cometido Con él Es que no le han abierto Esa ventana Simplemente a Ari Le hable en esa ventana Ya tiene que estar Un poco más alerta ¿Sabéis? Vale Están utilizando a ellos Uy Pasa por favor Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa por ahí A ver, a ver A ver la bomba Ay, la acaba de romper Esto a tu derecha He metido bomba A tu derecha Otro más derecha Vale Justo ¡Direcha! Qué pena Que el de la derecha Se ha quedado ahí Y se ha cargado las trampas Tío Era buen sitio Tenemos info No más Claro, claro NTNT Vale, sí que le pegamos a ese gente A su buena igualmente A ver A su buena Bueno, tenía que salir por cojones Es decir ¿Era necesario que saliera Después de tirar el C4 Y matar a uno? Sí, porque había tirado una granada Justo en la puerta mía de atrás Es decir O me echaba pa'lante O me echaba pa'lante Si no No he muerto de milagro La granada Vale, vamos a ir con un Capcancito De nuevo Vale Dormitorio de niños Perdón Dormitorio de niños Esto es Vale Vamos a ponerlos Aquí Aquí van a ir Creo que la gran mayoría de trampas Eso sí Por favor Equipo enemigo No miréis las trampas Las trampas no se miran ¿Vale? Es como los regalos de Navidad Aunque sepas que están ahí No los veas ¿Vale? Vale, que pongan esto Ahora los cojo, amigo Vamos a meterlo por aquí Lo que pasa es que aquí es Un poco cacas Un poco cacota Un poco cacotita La verdad Y por aquí pueden venir Si vamos a ponerlo en el mismo sitio No, porque este tiro va a volver a ver Aquí van a abrir Por cojones Vamos a poner Aunque sea una aquí Va Aunque sea una aquí Venga, vamos a ver Si una persona se lo come aquí Porque sí Entrando desde allí Es raro que se lo vayan a comer ahí Pero bueno Solamente un drone se ha morido Bueno Y hemos alfrazado Perfecto Vale, esta vamos a ponerlo Ahí Sí, mi intención no era ponerlo aquí Era ponerlo acá Aquí Me voy a quedar aquí Va Pasa que esto está sin reforzar La verdad Venga, refuerzo un momentillo Me quedo aquí A morir Morir matando Me voy a pedir a abrir la ventana Dudo que me vengan por la ventana Dudo No hay mucho alambre Me escuendo No he visto la mierda Ay, también quiero jugar con Gris Lo gente que le han hecho así De pequeño cambio ese A ver cómo se nota El enemigo y tal Pero bueno No puedo subir aquí, ¿verdad? Vale, esto no se rompe Esto se rompe ¿No puedo subirme? No No Vaya por Dios Vale Van desde arriba para abajo Vale Pues ahí no tenemos demasiado puesto Prácticamente nada Una pena ¿Dónde está, mijole? La bomba está moviéndose Sí, sí De verdad, sí Deberían venir desde arriba Ya están tirando los humos Ah, amigo Vamos hacia arriba, gente Creo que vamos a ir hacia arriba, ¿eh? Acabo de ver una cosa larga Así no era el gráfico Vamos hacia arriba Están arriba Vienen por el escalero Vale, bomba Smoke Vienen por aquí A ver Un poco de rata, ¿no? Muy de rata esto, ¿eh? Muy de ratón, ¿eh? Vamos para arriba 30 segundos Los burlaron, ¿eh? Hasta aquí Va a aparecer el tío para acá Atentos que vengo Hola Buenas tardes Buenas tardes Jeje Jeje Que buena tú Además se ha comido primera trampa No se onda ha sido tú Que vengo Y además creo que se ha comido Otra trampa de esa misma Creo que ha sido la Maru Muy bien, amigo Bien, bien, bien Bien, amigo Príncipe Habibi En ataque Me apetece un flores Por lo que sea No, más que nada Por temas explosivos Hay que matar con explosivos Lo contará como flores explosivos Gente, el desafío este Bueno, hay que No, hay que matar No lo sé No ha muerto como tal No sé si hay que matar O simplemente Quiero que sí Que hay que matar Pues hemos matado Uno en la primera ronda En caso con el C4 Ya está Porque en esta última Se han comido Solamente una trampa Hemos hecho bien Con los timings Es decir Hemos ido bien para arriba Cuando quedaba poco tiempo El Fuce estaba ya ahí Corriendo a tope Se escuchan muchísimo De ese notas Una salud muy grande Un blindaje muy alto Se escucha mucho Una mira Vale Una mira Tenemos un flores A ver Podemos Bueno, podemos baitear Sí Con Cali se rompía Gente Sí, ¿no? Con Cali se rompía la mira No recuerdo, la verdad Una semana afuera Y se muestra todo Es decir Con la habilidad se rompe Sí, era con el Peppo de A Así con la Vale, vale Vale Ahí viene aquí una cámara Sí Puz para arriba Un shocker Aquí con los spawnkidings 14 cuatros Esto es una mierda De esto Pero Vale Vamos a ponerlo justamente aquí Vale Voy a intentar meter yo hasta acá Otra vez Vale Me he dicho que Le meta secundaria Y principal ¡Perfecto! Gracias, amigo Pues se me ha bobeado Muchísimas gracias, Lolo ¿Qué pasa, tío? La prospección, tío Hostias Hay tres detrás de la mira Hostia, va todo lento tú Puta madre Va muy lento Vale, eso es para que podamos entrar nosotros por ahí Bueno, vale Ya, lo sacamos de ahí, ¿vale? Otra vez ¿En serio? Por favor Bueno Le he pegado Se quedó la prosión, ¿eh? Que era uno de los enemigos ¡Lo mato! ¡Hoy va! ¡Pobrecito! Buena finca ¡Pobrecito, tío! No se lo esperaba No se lo esperaba, ¿no? Muy buena ¡Pobrecito, tío! ¡Pobrecito! Ahora me ha tirado tal No iba a rematarme Literalmente lo que iba a hacer es recargar Y como sé que estaba en el suelo Dice Esta ya está muerta No voy a rematar, ¿sabes? Tiene todo el mundo Tío, me da un poco de coraje, ¿eh? Que... Que me ocurra esto todo el rato, tío La verdad Me ha ocurrido cuando he querido Romper la pared Luego cuando Iba a explotarla en otro lado Que ese... No me da tiempo, no lo sé O sí Sí, sí me da tiempo Creo, no lo sé En fin ¿Qué tal, mojamelo? Muy bien, hombre, muy bien Muchas gracias, ¿eh? Lolo Muy bien, muchas gracias, tío A ver si te vuelves a pasar por aquí, tío Gracias, tío ¿Está todo bien? Así me alegro, hombre Cuérete, no he mesado suscritos ¿Cómo debe ser? ¡Yeeh! ¡Hostias! Que cosa más nada ha hecho ahí, ¿verdad? Porque se ha subido para arriba, tío Sí, me alegro Qué guapo, tío Vale, están abajo A ver si no tengo más errores de ese estilo Ahora tienen un smoke Otra vez el muto de los cojones Eso es una Thunderbird No hay nada más Vale ¡Ok! He encontrado una bomba, ¿eh? Tiki, tiki ¡Off! Ya, dice... Hola, Injo Maxi Dice, ahora hay que cambiarse el nombre La verdad es que un poquito así, ¿verdad? Lo primero me ha quedado disparado Tenía pensado disparar, pero... Vale, están aquí abajo Voy a ir a ir allá Está increíble Vamos al lío De hecho, habrá ir aquí en rotación, ¿eh? Habrá rotación aquí, ¿vale? ¿Cali? Así podemos pasar por ahí tranquilo Se muere tú ¡Hostias! Ah, bueno, no la quita vida Ah, creo que ha roto algo, simplemente Está increíble eso ¡Hostias! Vale, lo tengo que meter ahí Porque me ha jodido un poquito el... El... Las... A ver, me ha jodido porque, bueno Si no me explotaba yo Vale, no vamos ni a comunicar aquí Tienes una trampa de su gas No sé si la has roto Vale, esto es para romper el mute Aunque... No podemos abrir el boom ¡Ah, sí! Podemos salir Te voy a abrir allí, ¿vale? Bueno, te voy a inhibir aquí Vale, ahorita que puedas abrir en el otro No, no puedo Tío, voy muy lento O sea, mía, toda la verdad No puedo, tío Oye, es un juego místico, mágico Vale, soy izquierda, Cali Toma, ya Pa' que vuelvan Dale, dale, dale ¿Cómo tenemos esto? Está increíble ¿Puedes plantar? ¿Ceme? ¿Ceme? No ha plantado, no ¿Puedes plantar? A ver si puedo cubrirte Vale, vale Le he dado una escalera por cojones Hostia, vale, vale Vale, qué pena, gente No he retrocedido con el aire, tío Qué pena La verdad es que es pinita, ¿no? Aquí justo Yo estaba cortando, tío Pero claro, que tenía uno Metido en la bomba Hostia, eso es duro Eso es duro, hermano Es duro, ¿eh? Vale, punto de partida Prórroga ¿Dónde estamos? Arriba del todo Estamos con un Capcam Venga, a ver si matamos a alguno Con una explosión, tío Está guapo Ay, es duro, es duro Es duro, la verdad Ese tío ahí Nosotros el C4, tío Muy mal por mi parte, tío He pegado mucho el A en la puntería Debesi ¿Para cuándo echar? Melo No puedo, tío Porque estoy con... Tía, cada vez tengo el esto Más de tulubante, ¿eh? En vez de como un mayor Que lo tengo más como un tulubante La verdad Eh, no puedo porque tengo el patrocinio con... Con el Nero y todo eso, tío No puedo Tal vez por eso no puedo tener el amuleto Tiki, 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 tiki Tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, tiki Lo que pasa es que este era cerradete Que alguien quiera entrar desde aquí Aquí esto habría que abrirlo Vamos a ponerlo abajo Sí, vamos a ponerlo abajo No me da tiempo Vale, y aquí van a entrar Vamos a suponer que van a entrar desde aquí Y vamos a poner unas ricas explosiones Y otra justamente Desde esa ventana Hacia acá Hacia acá Es que no tiene sentido este, tiki Venga, aquí Venga, va Vale, vamos a ver cómo está la defensa Hay muchos refuerzos todavía activos, ¿eh? ¿Acá han abierto? No sé, ¿esto era el mismo? Vale Ah, ya he cogido esto Perfecto Está en la ventana Aquí estaba esto Vale Vale, voy a quedarme yo para allá Eso no han abierto este Fumar por... Mejor, gracias Vale, estamos bien Vale Aguantamos aquí tranquilamente Que tenemos el 2-2 No hay muchas cámaras en este mapa, ¿eh? Bueno, a ver, las han roto, obviamente ¿Eso está abierto? No Alguien se está pegando la hambre o algo ¿Puede ser para ti? No lo sé No escucho del todo bien A ver Están tardando en atacar, ¿eh? Quien ha muerto es aquí Hay que tener cuidado con esto Me preocupa mi escalera, ¿eh? La de la izquierda, tío Esta escalera me preocupa Porque tengo una trampa, pero es allí Derecha y izquierda, Ari Las dos puertas Vale Esto es ocurrible A la puerta no hay nadie, ¿no? A ver, no Vamos hasta aquí En el momento que escuchamos la ventana Hostias De bomba No sé qué está mirando Dexter O sea, si estuviera mirando escalera Vale Gente mal con Valeri Vale, este día hay un tío Notas acá ¿A dónde puedo mirar yo? Es que esta puerta está cerrada, tío Abremelo, cabrón, abremelo Está aquí al lado, tío Está a la derecha No, está Qué feo Bueno Vale, a ese en balcón No sé dónde está seis, ¿eh? O el que sea ¿Dos conmigo? Muy buena Dale 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 Vale, Jaquín Ojo Bueno, esta se la he puesto nueva La skin esta Porque no me apeteciera Despedirla, la verdad Seguramente se la cambia Y le ponga la de miedo La cabeza de miedo, ¿sabéis? Pero bueno Por variar un poquito La skin Para que no sean aburridas, tío Está bien Eran amables y disnos Sí, eran justos Perdón, sí Eran amables y justos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo